El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja le informa a toda la comunidad del distrito que a la fecha de hoy, lamentablemente, van seis personas quemadas con pólvora. De ellas, cinco son menores de edad y un adulto de 43 años. Este es un balance negativo, ya que haciendo una comparación con el año inmediatamente anterior, antes del Puente de Reyes, habían quemado dos personas y durante el Puente de Reyes se quemaron tres más para un total de cinco. Aquí, lamentablemente, tenemos antes del Puente de Reyes seis quemadas con pólvora, entre ellos cinco menores de edad y un adulto. La recomendación a toda la comunidad es a que, por favor, no utilicemos pólvora, ni los adultos, ni los menores de edad, para que esta cifra en este Puente de Reyes no se nos aumente. Recordemos también que la quemadura trae una cicatriz y un recuerdo de este amargo momento de por vida. Entonces, la invitación a todos los habitantes del distrito, respetuosamente, a no utilizar pólvora y en ningún momento perder de vista a nuestros menores de edad. Este es el reporte de seis quemadas con pólvora en el distrito Barranca Bermeja, por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Información suministrada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud Distrital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!